Yo pienso que es importante que se abran espacios de comunicación donde todos podamos participar y nos podamos enterar de lo que los grupos piensan, de lo que los administrativos piensan, de los colectivos también me parece importante. Porque es una necesidad muy sentida de la comunidad educativa el saber que puede expresar sus opiniones, puede hacer sus propuestas y de alguna manera hay una interlocución. Lo que se ha intentado es convocar a la mayor cantidad de grupos sociales, políticos, clandestinos, estudiantes, profesores para que vengan. Y expresemos ese sentir y también caractericemos esas posibles formas que pueden ser mejoradas, optimizadas y que en esta administración nos está permitiendo de alguna manera expresar nuestras voces. Para que desde nuestra experiencia podamos aportar a la construcción como una inteligencia colectiva alrededor de las problemáticas de la universidad. También me parece importante generar esa confianza de estar en un espacio donde se pueda hablar libremente de lo que se piense y de lo que se quiere lograr con la universidad. Para que desde la multiplicidad de voces podamos hacer nuestras propuestas y nuestros aportes para transformar la universidad y en cierta forma realizar los sueños que a través de la universidad se quieren consolidar a nivel de la sociedad. Si lo hacemos al interior de la universidad se proyecta al país y es una de las funciones de la universidad. Proyectar todos sus ideales, sus principios a nivel nacional y por qué no internacional. Es muy importante porque hablamos de la paz, del diálogo como una estrategia de unión, de creación de acuerdos en los cuales nos interesa la posición de cada uno pero sobre todo el bienestar de la universidad y de la comunidad universitaria como tal. Considero de sobremanera que este espacio de diálogos para la paz lo que puede hacer es convocarnos a venir aquí a la Facultad de Bellas Artes y tomar partido en la paz desde el arte para todas las ciencias. El instituto se encuentra muy contento, creemos que es una gran posibilidad para que aprendamos nosotros desde los niños hasta los grandes a aprender a construir paz y convivencia. Yo creo que sería de gran apoyo, de gran ayuda para la universidad que todos los estudiantes participáramos de estos diálogos, aunque estemos en otras sedes obviamente, pertenecemos a la universidad y nos compete de una u otra forma todo este tipo de problemáticas. Estoy segura que todos los funcionarios que trabajamos para la universidad tenemos muy buenas ideas para poder contribuir a la convivencia en la universidad y también tenemos muchas sugerencias que le pueden servir a esta nueva administración. Porque la posibilidad de generar una reconstitución y una manera de entender la universidad de una forma diferente, de aliviar algunas tensiones que ya han tenido la universidad hace muchos años y de aglutinar los diferentes estamentos, como en este caso los egresados, como una voz participante de una cantidad de cambios que la universidad va a tener de ahora en adelante. Es fundamental que los actores del conflicto de cualquier parte de la universidad y de otras instancias se sienten, hablen, reconozcan sus posiciones. Me siento contenta, me siento orgullosa que eso esté pasando en la universidad, lo digo como egresada, lo digo como docente del pedagógico, lo digo como docente del país, creo en el diálogo. Y hablar, hablar de cara, de cara a cara, resolver las dificultades, los conflictos, de alguna manera ponerlos sobre la mesa y en ese sentido asumir tanto las responsabilidades como los compromisos que se puedan adquirir en esos espacios. Organízate para transformar, diálogos por la paz y la convivencia. Participemos todos. Octubre 29.